Y más de las mezclas, y más de en los lados DJ Master Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A lo imposible No te hagas Ni me hagas más daño A mí No te aferres 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 Perdona si te lo voy a llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te das Ni me das más daño DJ Master Yo te aferres Yo te aferres Ay, 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 Tarex Sotero, Santa Adriana, Que me hace, ay, 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 ay. DJ Master Cuando se quiere, como te quise, Cuando se quiere, como te quise, Trata de cerrar la herida que me abriste, Yo he vuelto a amarte y a recordarte, Pero ya no puedo ahora olvidarte, Pero ya no puedo ahora olvidarte, Oye, presionera, un trillón de muertos. DJ Master Yo he vuelto a amarte y a recordarte, Pero ya no puedo ahora olvidarte, Oye, presionera, un trillón de muertos. Donde yo me encuentre, romaré por tu alma. Tarex Sotero Tarex Sotero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desapoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis penas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando a mi cielo lo lleno de estrellas Con su huella Y me olvidarán todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis penas Que condena Que condena Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía lo quiero Que esté en mi vida Que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando a mi cielo lo lleno de estrellas Con su huella Y me olvidé Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando a mi cielo lo lleno de estrellas Con su huella Y me olvidé Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora La misma hora El mismo Boulevard No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Amor Amor No sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café, hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Chío verá, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Chío verá, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Chío verá, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ahora te vas y yo me quedo aquí DJ Master Y ya no seré tuya án ¡Gracias por ver! Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú mi atardecer y también mi despertar Ven y asfíxiame de ti Enseñame a soñar A solas de amor Enseñame a soñar B-Day Master 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 A solas de amor B-Day Master 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 Arellanes Music Susan Líaz Gilbert King B.J. Master Mi vida, mi amor, sin tu vida Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Ah, 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 ah Óyeme bebé, no te tengo que decir Es que hay algo que tome que me provoca Algo que dices que el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Óyeme bebé, no te tengo que decir Es que hay algo que tome que me provoca Algo que dices que el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota C.J.M.A.S.T. C.J.M.A.S.T. Óyeme bebé, no te tengo que decir Es que hay algo que tome que me provoca Algo que dices me lo muevo Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota ¡Ah, ah, 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 ah C.J.M.A.S.T Te bajaste dentro de mi corazón No puedes negar esta llama que arde entre tú y yo Cuando vi tu voz, supe que había encontrado el amor Me gusta cuando bailas así, tan cerca Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila Ay, papi Baila, baila Supe que había encontrado el amor DJ Naster Ay, papi Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila DJ Naster Ay, papi Ay, papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!